Bajo ciertas condiciones las aves deciden comenzar la preparación de sus nidos ingresando en el período reproductivo. La construcción tendrá ciertas características según cada especie y cumplirá la función de proteger a huevos y pichones. Una vez que la estructura o el sitio del nido está terminado es el momento de poner los huevos. Las posturas se realizan a intervalos determinados. Generalmente el primer huevo es puesto al finalizar la construcción del nido o un día después. En algunos casos los huevos son puestos con un intervalo de un día entre uno y otro. La cantidad de huevos que deposita un ave en su nido está determinado por factores evolutivos. O sea, el ave es capaz de poner tantos huevos como pollos pueda criar hasta que sean independientes. Es por eso que en algunas especies puede variar de un año a otro dependiendo de la disponibilidad de alimento. El cascarón de los huevos comúnmente posee una determinada cantidad de pigmentos. Los colibríes, búhos, loros y otros grupos ponen huevos totalmente blancos. Sin embargo, la mayoría de las aves ponen huevos pigmentados de colores sólidos como azul o verde o moteados. En este caso, cada huevo tiene un patrón individual aún dentro de la misma especie. Como por ejemplo, este nido de un sorsal. También hay diferencias en la forma general de los huevos que pueden variar con los diferentes grupos. La incubación es el proceso por el cual las aves transmiten una cierta temperatura constante a los huevos para permitir el desarrollo de los embriones. Cuando se inicia esta etapa, él o los padres que incuban, desarrollan una placa de incubación o parche de cría. Se forma al perder las plumas del pecho. La piel se engureza y crece una gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que le da mayor calor a esta área. Esta parte desnuda va a ser colocada directamente sobre los huevos y los pollos para darles calor. Patos y cisnes se arrancan las plumas y las usan para revestir el nido. La incubación se inicia en la mayoría de las especies una vez que toda la puesta está completa. Por eso, todos los pichones de una nidada son del mismo tamaño. Pero algunas especies incuban desde que es puesto el primer huevo, de modo que pueden encontrarse en nido con pollos de diferentes etapas de desarrollo. La incubación puede realizarse por uno o ambos padres. En el caso de los tinamúes y jacanas, son los machos los que desarrollan esta actividad. En muchas otras especies, machos y hembras se retornarán por intervalos. El tiempo de incubación es variable según las distintas especies. En general, en pequeños pajaritos paseriformes, el tiempo de incubación es entre 12 a 15 días, mientras que en el pingüino emperador la incubación durará dos meses, como un caso extremo. Durante la incubación, para asegurar frecuentemente los rotan, ayudándose de patas y picos. Una vez que se ha completado el periodo de incubación y los pollos se hallan completamente formados, están listos para nacer del huevo. Uno o dos días antes del nacimiento, el pollito perfora la primer membrana para llegar al saco de aire. Estará más activo, entonces podrá tener una mejor respiración. Este proceso se llama picado interno, ayudado por un músculo especial ubicado detrás del cuello, llamado músculo de picado, y el diente de huevo o diamante, que es una protuberancia córnea pequeña y aguda, y con los pulmones llenos de oxígeno, que encontró en el saco de aire, el pichón comenzará a romper la cáscara del huevo. Después del nacimiento, el diente se pierde en unos días. La cáscara de los huevos, en la mayoría de los casos, son retiradas del nido, pero en ocasiones también son alimento para los pichones. Es entonces cuando comienza una importante tarea para los padres, cuidar y alimentar a sus crías.